Lo que sucedió, sucedió y ya. Tranquilo y sin siquiera titubear, quien es considerado uno de los más grandes y crueles feminicidas de este país, le respondió a un periodista si está arrepentido de haber matado y desmembrado a por lo menos 19 mujeres. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde ya sucedieron las cosas. Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el feminicida de Atizapán, está recluido en el penal de alta seguridad de Tenango del Valle desde que quedara al descubierto lo que hizo. No se remedia nada. Ya lo que ya se hizo, pues hay que aguantarse. Los investigadores desenmascararon al detenido luego de la desaparición de Reina González, quien era su amiga. La policía llegó al domicilio del acusado y encontró el cadáver descuartizado, pero además estaban las pertenencias de otras afectadas, fotos y videos de los homicidios y más de 3.400 restos óseos sepultados en la propiedad. Al ver las declaraciones del presunto autor de su desgracia, Silvia lloró de coraje y dolor. Su sobrina Flor fue una de sus víctimas y dice que sólo espera que nunca vuelva a las calles. Eso no es de una persona normal, eso es de un demonio, de una persona que no tiene perdón. Con lágrimas silenciosas, pero llenas de rabia e impotencia, don Armando aseguró que no cree en el arrepentimiento de quien a sangre fría le arrebató la vida a su hija. Él debe de enfrentar lo que hizo y nosotros como sociedad rechazar lo que hizo. El hombre de 72 años de edad espera ser sentenciado, ha reconocido sus crímenes e incluso confirmó que comía algunas partes de las mujeres que asesinaba. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.